Esto es el reporte Arema. El 22 de febrero, la frescura musical de Zapata, Texas, Intocable, se presentó con gran éxito en la imponente Plaza Calafia de Mexicali y en Arema Ticket tuvimos tus accesos. Prendieron de gran manera al público que no se cansaba de cantar y bailar los clásicos y sus sencillos más recientes en este Percepción Tour 2020. Y el sábado 7 de marzo, Arema Ticket puso en tus manos los boletos para Agotados en el Auditorio Río 70. Y yo de, ¿qué? ¿Callback? Nada, güey. ¿Callback? ¿Ah? ¿Ya está? ¿Tiene un callback, güey? Chumel Torres inició su gira por México en Monterrey, con dos sold-out y aplausos de pie en ambas funciones. Chumel Torres, ¿y qué le puedo ayudar? Antes que nada. Quiero que sepas que fue muy carácter al que me había colgado. Chumel interpreta en este monólogo a 38 personajes, con situaciones divertidísimas que sacarían de sus casillas a cualquiera. Pero no a Sam, este noble actor en ascenso, que mientras espera el llamado que le cambie la vida, trabaja en el área de reservaciones de un exclusivo restaurante, teniendo que lidiar con las complicadísimas personalidades de los clientes VIP. Esto fue el reporte Arema.